Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente al canal de Cultura y Personalidad de la Facultad de Ciencias de la Conducta de la Universidad Autónoma del Estado de México. El día de hoy estamos de manteles largos con una gran invitada. Ella es la doctora Isabel Reyes Lagunes, que nos visita desde la UNAM. Estamos ahorita en el marco del Tercer Congreso Internacional de la FASICO. Y bueno, un palmarés impresionante tiene la doctora. Entre ellas es profesora emérita de la UNAM. Y bueno, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores con el Tercer Nivel. Entonces estamos hablando de una investigadora reconocida de calidad. Doctora, ¿cómo es usted? Buenas tardes. Buenas tardes, muy bien, muchas gracias. Cuidado, no hay que le echarle un florez tanto porque luego hace uno quedar mal. Uno se la cree, ¿verdad? Sí. Es cierto, doctora. Bueno, el tema que vamos a tratar hoy es el tema que trabaja la doctora a lo largo de toda su trayectoria. Y es el efecto de la cultura y la medición psicológica. ¿Nos podría usted ahondar un poco más en las investigaciones que ha realizado, en lo que considera importante? Claro que sí. Mira, en realidad, yo empecé a trabajar en investigación chiquita con el maestro Díaz Guerrero, que fue mi padre. El doctor Díaz. Sí, el doctor Rogelio Díaz Guerrero. Empecé a trabajar con él cuando estaba yo entrando al tercer año de la carrera. Y lo que empecé a trabajar con él fue en una investigación que es el desarrollo de la personalidad en dos culturas, México y Estados Unidos. Entonces, eso me impactó a mí mucho, ya de por sí ahí. Ahora, y eso, bueno, estamos trabajando en eso, decido hacer mi tesis y decido, porque en aquellos años no había pruebas. Había muy pocas pruebas que se utilizaron en la psicología y mucho menos pruebas mexicanas, ¿no? O sea, entonces, había unos principios de Díaz Guerrero con sus famosas premisas históricos-socioculturales. Esas existían, pero no había otro tipo de pruebas. Y entonces, mi tesis de licenciatura, con la supervisión, obviamente, del maestro, fue la traducción y adaptación de la escala de Wexler para los amigos a México. Y ahí fue donde empezamos a darnos cuenta, bueno, yo empecé a darme cuenta, porque él ya lo sabía, pero yo me empecé a dar cuenta de que había, que no se podían nada más traducir las cosas. Se tenían que adaptar, que hay cosas que, pues no porque se las sepan en un país, se las van a saber en otro, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, entonces, empezamos a hacer, de eso se trata mi tesis, pusimos algunas ideas de cómo se deben de adaptar las preguntas, como debes decir, para que la gente lo entienda. Tuvimos un grandísimo pegue con él, con estas aproximaciones y demás, lo cual nos fue muy bien, bueno, a mí sobre todo, ¿no? Porque por ahí me seguí. Claro. Pero ya con el tiempo, que ya empiezas a crecer, que ya estás en el doctorado, que ya estás haciendo investigación, que no nada más eres la chichincle de la chichincle de la chichincle, sino que ya empiezas tú a producir cosas, ¿no? Es que empiezo a darme cuenta de que no debemos de seguir traduciendo y adaptando todas las cosas. Claro. O sea, porque ya de por sí, lo primero que se me ocurrió y que fue muy aceptado afortunadamente, y que es lo que ha guiado mi vida, ¿no? Es que, ¿cómo defino yo una prueba psicológica? Entonces, yo lo defino como una situación estandarizada, experimental, en la que obtenemos una muestra representativa de conductas de los individuos. Y en el momento que es una muestra representativa, ya no puede ser solamente una traducción y adaptación, ¿no? Y eso, pues, nos ha llevado, en el discurso de los años, a encontrar, o a proponer, mejor dicho, nuevos enfoques de cómo desarrollar las pruebas, cómo llegarle a estas muestras representativas de conductas, ¿no? Otra pregunta, doctora. Yo, bueno, ahorita, este asunto de la aplicación de pruebas es un eje temático en la ética del psicólogo. Ah, sí, claro. Obviamente, es un punto central. No podemos seguir, y eso es ética pura, no podemos seguir aplicando una prueba que no está estandarizada ni congelizada en un país, porque entonces correríamos el riesgo, por ejemplo, de comprar nuestra muestra mexicana con una muestra del norte de Estados Unidos y del sur de Canadá, por ejemplo. La actualidad en México. ¿Cómo estamos en ese rubro? Pues, mira. ¿Se siguen usando estas pruebas a sabiendas de que están validadas en estos lugares? Muchas. Desafortunadamente, muchas todavía. Y hubo algunas personas que trabajaron, fueron contratadas para traducción de las pruebas. Pero solo traducción. Exacto. No se preocuparon por la adaptación. Eso es gravísimo. Por ejemplo, las escalas de Wexner. Las escalas de Wexner son las escalas más válidas y confiables que existan para medir inteligencia. Pero, es más, para ser exactos, estoy hablando de allá, cuando, en los cuarentas, la prueba de Wexner, el Wexner-Bellview, que fue la primera prueba, es la primera prueba de inteligencia que tiene una teoría y una definición antes de desarrollar la prueba. Muchas otras pruebas fueron desarrolladas y luego le buscaron la teoría. Pero, no, esta fue la primera. O sea, ni siquiera con una metodología lógica. Nada. Entonces, las pruebas siguen siendo buenas. Pero hay personas que las traducen, por ejemplo, en Wexner, que todavía es el que se vende en la actualidad, en la que hay una pregunta que dice, ¿quién es el negrito? ¿Quién es Martin Luther King? ¿Quién es Martin Luther King? O sea, va a depender de tu nivel educativo y demás que tú sí puedas, pero entonces no puedes estar haciendo eso, ¿no? Entonces, traducir no es lo que se debe de hacer. Lo que se debe de hacer es traducir, adaptar y validar psicométricamente en tu nueva población para ver si es cierto sacar las normas adecuadas para tu país y demás cosas, ¿no? Porque, pues, afortunado o desafortunadamente, de que somos diferentes a los norteamericanos, me canso bastante. No, o sea, ellos, la cultura norteamericana es una cultura individualista. Yo soy yo, después soy yo y si me queda tiempo, estoy yo. Mientras que nosotros pertenecemos a una cultura colectivista, somos sociocéntricos. Siempre estamos pensando en el beneficio de los demás. Con ese solo hecho, ya cambia todo. Mira, te voy a poner el ejemplo de ayer de cuando era yo chiquita que hice mi tesis, ¿no? Es, había una pregunta en comprensión, porque es la del whisk original, que decía, ¿qué harías tú si tu mamá te mandase a comprar una pieza de pan y el dependiente te dijera que no le queda ninguna? La respuesta de dos puntos, de acuerdo con la escala de Western, era, me voy a otra panadería o compro otro tipo de pan y lo llevo. Esa es una respuesta inteligente en una sociedad como la nuestra. Ya parece que el niño se cruza la calle sin avisarle a su mamá para ir a la otra panadería, le toca una buena corregida. Te mandaron a comprar este, pues, pan dulce y le llegas con bimbo. Entonces ya parece que, o sea, no, o sea, no puedo. O sea, lo que sí es una conducta aceptable en una población, no lo es en otra. Y esa es la parte que nosotros debemos, bueno, que es algo que me he dedicado a profundizar y que creo que es lo que debemos estar haciendo. Porque sí, también estamos teniendo el problema ético, no nada más nosotros, sino algunas de las compañías que nos venden las pruebas. Las editoriales. En las editoriales, ¿no? Que. Nada más te dicen que sí tienen los muy buenos estudios y no sé qué, pero no te explican qué reactivos están, en qué factor y por cómo los están midiendo, etcétera, etcétera. Doctor, un comentario, discurso que la interrumpo. Y eso es bien delicado, porque entonces solamente los que estudian la construcción de instrumentos podrían detectar con una prueba es realmente confiable y válida. Y la mayoría, lamentablemente debo decirlo, en la mayoría de las universidades no se da una preparación hacia este tipo de cosas. Yo le preguntaría, ¿cuál es el futuro entonces de la medición en psicología en México? De acuerdo a su experiencia, ¿qué considera que sería el siguiente paso? Pues mira, cada vez más está la gente, o por lo menos es en mi experiencia, inquietos, preocupados por desarrollar sus pruebas. O sea, por saber cuáles pruebas sí funcionan, cuáles pruebas no funcionan y demás. Entonces, desde mi punto de vista, todo programa de licenciatura en psicología debería de tener por lo menos una materia de medición y evaluación. Por lo menos. De preferencia sería mejor que fueran más de un semestre. Claro. Pero, por lo menos que les demos las bases para poder saber, porque sí, a mí me ha pasado, ¿no crees que...? O sea, que llegar y decir, pues desafortunadamente en esta escala la confiabilidad no es tan buena como debiera ser por esto. Y se quedan viendo como diciendo, ¿y esta de qué está hablando, no? O sea, digo, definitivamente no tienen... Y entonces, pues tenemos que promover cada vez más esto, porque finalmente la prueba psicológica, las pruebas psicológicas, es como el laboratorio de los médicos. Te mandan a sacar sangre a esto o el otro para comprobar su diagnóstico o rectificar su diagnóstico. Para eso tenemos la medición en psicología. Es un instrumento, no un financiero. Es un medio a través del cual tú tienes la entrevista, con base en la entrevista tú aplicas las pruebas, porque con base en la entrevista hiciste predicciones, aplicas las pruebas y con las pruebas tu entrevista y demás rechazas o ratificas hipótesis. Doctora, no sabe cuánto le agradezco que nos haya brindado este tiempo para platicar con nosotros. Esa obviamente es una invitación del cuerpo académico, pero nos gustaría que nos regalara su correo electrónico para toda la gente que la llegue a ver y se interese por el tema. Si quiere contactar directamente. Claro, es reyesisa.yahoo.com.mx Ahí los espero y con gusto seguimos platicando. Pues muchas gracias, hasta aquí la entrega y nos vemos en la próxima. Ok.